hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre hander shell y kerem bursin antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos gran coincidencia en egipto hander shell y kerem bursin planeaban encontrarse en un giro inesperado que ha dejado a todos sorprendidos hander shell y kerem bursin dos de las figuras más queridas de la televisión turca han protagonizado un encuentro en egipto que muchos no pueden dejar de comentar la historia que ha comenzado como una simple coincidencia ha desatado una ola de rumores y especulaciones sobre la relación entre estos dos actores que a pesar de su separación profesional han mantenido una gran base de fans que siempre se ha mostrado esperanzada de verlos juntos nuevamente el destino parece haber jugado un papel crucial en esta historia ya que ambos actores se encontraban en cairo aunque por motivos completamente diferentes hander shell quien se encuentra en la ciudad como parte de un evento promocional de una conocida marca internacional aprovechó la oportunidad para disfrutar de algunos días libres y explorar las maravillas históricas de egipto por otro lado kerem bursin conocido por su pasión por los viajes y su interés por la cultura egipcia había llegado al país para filmar una serie documental sobre las civilizaciones antiguas sin saber que la casualidad lo llevaría a encontrarse con su ex compañera de trabajo el primer encuentro tuvo lugar en el icónico museo egipcio de el cairo cuando ambos sin saberlo se cruzaron en los pasillos del lugar testigos aseguran que al principio ambos se sorprendieron al ver al otro pero rápidamente se mostraron sonrientes y se saludaron cordialmente aunque algunos visitantes del museo notaron su encuentro nadie imaginó que algo tan inesperado podría ocurrir en ese preciso momento una coincidencia un plan perfectamente ejecutado el misterio comienza a tomar forma cuando varios de los cercanos a la pareja comienzan a especular sobre la naturaleza de este encuentro fuentes anónimas aseguran que hande y kerem aunque habían mantenido una distancia pública desde su separación mantenían contacto y estaban al tanto de los planes de viaje del otro no fue una sorpresa total para ellos afirmó un allegado de los actores ambos sabían que estaban en egipto pero ninguno de los dos había confirmado oficialmente su itinerario fue una coincidencia o quizás no la versión oficial de los representantes de ambos actores es que no hubo ningún tipo de coordinación en este encuentro y que ambos se encontraron de manera fortuita en el museo sin embargo las palabras de algunos testigos presenciales dejan entrever algo más según una fuente cercana a la producción en la que kerem está trabajando se rumorea que hande fue invitada personalmente por kerem a acompañarlo durante su estancia en el cairo ya que ambos comparten un profundo interés por la historia antigua y las culturas del mundo el reencuentro en privado que sucedió después después de su encuentro público en el museo varios seguidores del dúo de actores se quedaron pendientes de los próximos movimientos de la pareja a la mañana siguiente hande y kerem fueron vistos juntos en uno de los restaurantes más exclusivos de el cairo donde compartieron una comida privada fuentes cercanas aseguran que la conversación giro en torno a sus proyectos futuros su amistad y el impacto que su relación tuvo en sus vidas personales y profesionales aunque ambos han evitado hablar públicamente sobre su relación después de su separación en 2021 muchos especulan que este reencuentro podría ser una señal de que la chispa entre ellos aún no se ha apagado la complicidad entre los dos fue palpable durante su encuentro y no se puede negar que la química sigue presente a pesar de la distancia que han intentado mantener algunos fans creen que este encuentro podría ser el comienzo de una nueva etapa en su relación mientras que otros mantienen la esperanza de que pronto vuelvan a trabajar juntos en algún proyecto cinematográfico o televisivo han demostrado ser una pareja increíble en pantalla afirma un fanático en las redes sociales tal vez en algún momento nos sorprendan con algo más allá de la amistad el impacto de este reencuentro en los medios turcos y más allá el reencuentro entre hande y kerem ha generado una gran atención mediática tanto en turquía como a nivel internacional los medios de comunicación han seguido de cerca cada movimiento de los actores con titulares que no dejan de especular sobre la posibilidad de que este encuentro haya sido algo más que una simple coincidencia las redes sociales también han estallado con comentarios y teorías sobre lo que realmente ocurrió en egipto a lo largo de los años han de hercel y kerem bursin se han convertido en una de las parejas más admiradas de la televisión turca no sólo por su talento sino también por la conexión que lograron transmitir a su audiencia en sus proyectos juntos especialmente en la exitosa serie sensal capimi mi hija aunque ambos han seguido caminos profesionales distintos desde su separación no hay duda de que siguen siendo figuras muy influyentes en el mundo del entretenimiento que sigue para hande y kerem mientras tanto los fans siguen esperando ansiosamente cualquier indicio de que hande hercel y kerem bursin puedan reunirse en la pantalla o quizás en la vida real la historia de amor que ambos compartieron aunque breve dejó una huella imborrable en los corazones de sus seguidores quienes no dejan de especular sobre un posible reencuentro tanto personal como profesional por ahora todo indica que este encuentro en egipto fue una coincidencia que sin embargo ha reavivado la chispa de la emoción entre sus seguidores será que hande y kerem están preparados para volver a compartir su vida en público sólo el tiempo lo dirá gran coincidencia en egipto hande hercel y kerem bursin planeaban encontrarse en los últimos días la noticia ha recorrido los titulares de los medios de comunicación de turquía y más allá hande hercel y kerem bursin dos de las estrellas más aclamadas de la televisión turca han protagonizado un encuentro inesperado en egipto la coincidencia que podría ser simplemente una casualidad ha dejado a los fans y a los medios de comunicación en un estado de agitación llenando las redes sociales con rumores y especulaciones sobre su relación mientras algunos aseguran que se trató de un encuentro planeado otros creen que fue sólo una sincronización del destino lo cierto es que el encuentro entre los dos actores ha dejado mucho para la conversación y el análisis que ocurrió realmente el encuentro un destino inesperado la historia comienza cuando hande hercel conocida por su papel en sensal capimi y por su exitosa carrera en la pantalla chica viaja a egipto para participar en un evento de una marca de cosméticos internacional su presencia en el cairo era completamente oficial una parte de sus compromisos profesionales pero sin ninguna relación con su ex compañero de trabajo kerem bursin por otro lado kerem quien también ha estado activo en proyectos internacionales decidió viajar a egipto para disfrutar de unas breves vacaciones y además grabar algunos segmentos de una serie documental que prepara sobre las civilizaciones antiguas el destino sin embargo jugó un papel curioso durante una visita al museo egipcio de el cairo un lugar conocido por su impresionante colección de artefactos históricos ambos actores se encontraron de manera fortuita en ese momento nadie imaginaba que este encuentro casual se convertiría en el centro de atención mediática aunque al principio ambos se sorprendieron la situación fue manejada con total profesionalismo con sonrisas y un saludo cordial una coincidencia o un plan oculto la pregunta que todos se hacen es si este encuentro fue realmente una coincidencia mientras algunos testigos aseguran que todo parecía casual otros aseguran que hande y kerem ya sabían que ambos se encontraban en el cairo y que había habido una especie de comunicación previa de acuerdo con fuentes cercanas a ambos actores tanto hande como kerem aunque ya no están trabajando juntos como pareja en la pantalla mantienen una relación amistosa y a menudo se comunican a través de mensajes privados sin embargo ninguno de los dos había confirmado la presencia del otro en el país lo que ha llevado a una ola de especulaciones que dicen los allegados según un cercano amigo de kerem los dos actores no habían planeado encontrarse pero el destino intervino kerem es un gran amante de la historia y egipto siempre ha sido uno de los destinos que le apasionan por su parte hande que ya tenía planeado su viaje por trabajo no sabía que él estaría allí en el mismo momento se saludaron como viejos amigos nada más comentó la fuente sin embargo otras versiones aseguran que hubo cierta comunicación entre los dos antes del encuentro aunque todo se manejó con discreción este tipo de encuentros no es raro en el mundo del espectáculo pero lo que ha generado un gran revuelo es el contexto en el que ocurrió ambos actores que tuvieron una relación romántica en la pantalla y fuera de ella durante el rodaje de sensal kapimi se separaron hace algún tiempo dejando a sus seguidores con la esperanza de una posible reconciliación el encuentro privado más allá de las cámaras tras el encuentro casual en el museo los dos actores fueron vistos más tarde en un exclusivo restaurante en el cairo donde compartieron una comida privada la situación generó aún más preguntas aunque no se ha confirmado lo que sucedió exactamente durante esa comida algunos fans aseguran que se notó una gran complicidad entre ellos algo que no se había visto en público desde su separación fuentes cercanas a los actores indican que durante la comida ambos hablaron sobre sus vidas sus proyectos personales y cómo ha cambiado todo desde su ruptura es evidente que tienen una relación de respeto mutuo y mucha admiración el uno por el otro su conversación fue relajada pero también hubo momentos de mucha intensidad comentó una persona cercana a la producción de uno de los los proyectos en los que ambos han trabajado que piensan los seguidores los fans de sensal capimi no han tardado en reaccionar en las redes sociales muchos se muestran esperanzados de que este encuentro sea el inicio de una nueva etapa en su relación esto es un signo de que se están reconciliando después de todo nunca dejaron de ser una de las parejas más queridas de la televisión turca escribió un fan en twitter por otro lado hay quienes prefieren mantenerse escépticos y sugieren que simplemente son amigos que se encontraron en un momento oportuno es importante recordar que aunque trabajaron juntos y fueron una pareja muy querida por los fans ambos tienen sus propios caminos ahora puede que este encuentro solo sea eso un encuentro de viejos amigos comentó otro seguidor en instagram las especulaciones crecen habrá un reencuentro profesional a medida que los rumores crecen la posibilidad de un reencuentro profesional entre hande y kerem empieza a circular muchos recuerdan la química innegable que ambos compartieron en sensal capimi la serie que los catapultó al estrellato internacional la serie que fue un éxito rotundo tanto en turquía como en otros países dejó una marca indeleble en la carrera de ambos actores la pregunta es si algún proyecto futuro podría reunirlos nuevamente frente a las cámaras sería increíble verlos juntos otra vez en un proyecto los fans aún no los han olvidado y siempre han soñado con verlos reunidos pero también es cierto que ambos están ocupados con otros proyectos señala un analista de entretenimiento sin embargo las señales de un reencuentro parecen claras los dos actores han expresado en varias entrevistas que trabajar juntos fue una de las experiencias más gratificantes de sus carreras un encuentro inesperado pero no imposible aunque no se sabe con certeza que de para el futuro para hande y kerem lo cierto es que este encuentro en egipto ha puesto a todos a hablar los seguidores siguen de cerca cada movimiento de los actores esperando una confirmación oficial de lo que ocurrió y de si habrá una reconciliación ya sea en el plano personal o profesional mientras tanto lo único seguro es que el destino tiene sus propios planes y que a veces las coincidencias pueden cambiar el curso de las cosas será este el inicio de una nueva etapa en la vida de hande ersell y kerem bursin sólo el tiempo lo dirá pero lo que es indiscutible es que este inesperado encuentro en egipto ha reavivado la esperanza de muchos queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós